Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico. Este emperador sería un ferviente católico que dedicaría una buena parte de su vida a luchar contra la nobleza, los electores y gobernantes protestantes, siendo uno de los principales defensores de la contrarreforma católica. Esta biografía es realizada por petición de Darkrius, José XXI, Taiken S, Andrea Díaz y Marc Valencia. Fernando de Habsburgo y de Wittelsbach nació el 9 de julio de 1578 en la ciudad de Gras, en el Ducado de Estiria, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Austria. Fue hijo del duque Carlos segundo de Estiria y de la esposa de este, la duquesa María Ana de Baviera. El matrimonio tuvo quince hijos en común, siendo Fernando el sexto de sus vástagos. El archiduque nace de una familia de emperadores que gobernaron el Sacro Imperio. Su abuelo fue el emperador Fernando I, su tío fue Maximiliano II, y sus primos, los emperadores Rodolfo II y Matías de Habsburgo. La educación del niño sería supervisada por su madre, la duquesa María Ana de Baviera, que era una mujer demasiado piadosa. Por esta razón, Fernando recibiría por parte de los jesuitas una estricta educación católica. Pero como en el Ducado de Estiria empezaron a surgir algunos nobles protestantes, los duques decidieron enviar al archiduque a la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, siendo así alejado de cualquier influencia protestante. Fernando creció rodeado de jesuitas y se volvería un ferviente católico, tanto que empezó a rechazar cualquier pensamiento relacionado con el protestantismo. En el año 1590 falleció su padre, el duque Carlos II de Estiria, así que Fernando heredó todos los dominios que éste poseía en laos de interior, aunque para entonces tan solo tenía doce años de edad. Su fallecido padre había dejado bajo testamento que la regencia del archiduque fuese para su madre, la duquesa viuda María Ana de Baviera, y que distintos familiares suyos supervisasen su crianza y educación, como por ejemplo su tío paterno, el duque Fernando II del Tirol, su primo, el emperador Rodolfo II, y su tío materno, el duque Guillermo V de Baviera. Pero el emperador Rodolfo no cumplió con los deseos de su fallecido tío, así que éste mismo decidió quiénes serían los regentes del muchacho, siendo elegidos los propios hermanos del emperador, los archiduques Ernesto y Maximiliano III de Austria. Fernando continuó con sus estudios en aquella universidad jesuita, pese a haberse convertido en un nuevo duque de Estiria. Él continuaría con su vida normal en Baviera, donde solía acudir a misa diario, aparte de realizar peregrinaciones por tierras bávaras, y sería un buen estudiante, pero muchas de las clases las recibiría en su propia habitación, debido a que era un muchacho bastante enfermizo. En el año 1595, el emperador Rodolfo le permitió regresar al ácido de Gras, y para entonces su primo, Maximiliano III de Austria, abanó su regencia, quedando la gobernación del duque de Estiria entre las manos de su madre, la duquesa viuda María Ana de Baviera. Hacia finales del año 1596, Fernando fue reconocido como mayor de edad y asumió el poder de la Austria interior, jurándole lealtad las provincias que formaban parte de dichos dominios austriacos. El duque pronto se mostró como un gran defensor del catolicismo. Su consejo privado estaría formado únicamente por fervientes católicos, y no tardó mucho en comunicarle a su primo, el emperador Rodolfo II, su idea de fortalecer el catolicismo en la Austria interior, ante el movimiento protestante que se estaba viviendo en el Sacro Imperio Romano Germánico, algo que será aceptado por el emperador bajo la condición de no provocar a los protestantes. También le entregó la responsabilidad de defender las fronteras que el Sacro Imperio mantenía con el Imperio Otomano, llegando a visitar algunas fortalezas para comprobar que se encontrasen en buen estado. Antes de centrarse en la gobernación de sus dominios, el duque quiso realizar una peregrinación a tierras italianas, donde llegó a reunirse con el papa Clemente VIII en la ciudad de Ferrara. Durante tal viaje, el duque aseguró que reinstauraría el catolicismo en todo el Sacro Imperio y que expulsaría a todos los protestantes de sus dominios, aunque tal idea no simpatizó demasiado al papa Clemente VIII, que intentó hacerle cambiar de parecer, ya que tales ideas podrían causar aún más tensiones entre católicos y protestantes. Cuando Fernando regresó a la ciudad de Gras, él permaneció bajo la influencia de su madre y de su confesor jesuita, Guillermo Lamormaini, quienes le animarían a tomar una serie de medidas contra los protestantes, expulsando hacia los eclesiásticos y a los maestros que estuviesen relacionados con tales creencias religiosas. Algo que ocasionó que la nobleza y la burguesía protestante se manifestasen contra del duque, aunque no se llegarían a vivir disturbios dentro de sus dominios, pero sí llegaron a quejarse directamente ante el emperador Rodolfo II, quien prácticamente ignoró tales quejas. Fernando ordenó que en cada ciudad, pueblo y aldea que formasen parte de sus dominios tenía que haber al menos un sacerdote católico, y obligó a las clases más bajas a abrazar la fe católica, viéndose obligadas a algunas familias a partir al exilio ante su negativa de abandonar sus creencias protestantes. El duque, por aquel entonces, no obligó a la nobleza convertirse en católicos, ya que no querían amistrarse con las familias más poderosas, pero sí les prohibió el poder expresar libremente sus creencias religiosas o llevar a cabo ceremonias protestantes. Fernando pronto sería comparado con su pariente, el rey Felipe II de España, ya que ambos de una forma muy parecida de pensar, además de que querían restaurar el catolicismo y acabar con los movimientos protestantes. Pero a diferencia de Felipe, el duque no sería un gobernante que tuviese mano dura con la política de sus dominios. Fernando sería descrito como un hombre de baja estatura, afable, bonachón y muy familiar. A él le gustaba mucho pasar tiempo junto a su familia, especialmente junto a sus futuros hijos. Él sería un hombre modesto, piadoso y de gustos sencillos que pasaba su tiempo libre disfrutando de sus grandes pasiones, que sería la música y la caza. Mientras el duque iba asumiendo la gobernación de sus dominios, su madre le iría buscando a buena prometida, quedando por ello comprometido con su prima materna, la princesa María Ana de Baviera, un casamiento que fortalecería las alianzas entre las casas Habsburgo y Wittelsbach. El 23 de abril de 1600 se cerró la boda de la pareja en la ciudad de Gras, en el duca Oestiria. Para entonces él tenía 21 años de edad en el momento de la unión y ella 25. El matrimonio entre Fernando y María Ana sería feliz, pese a que su esposa era un poco mayor que él, algo que no era bien aceptado por la sociedad de la época, además de ser vista como una mujer poco agraciada y enfermiza. Pero esto no le importaría demasiado al duque, que se mostró como un marido cariñoso con su esposa. La pareja pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1601 nació Cristina, pero ésta falleció con apenas un mes de vida. En el año 1603 nació Carlos, pero éste falleció a las pocas horas de nacer. En 1605 nació Juan Carlos, el cual falleció en plena adolescencia. En el año 1608 nació Fernando, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Fernando III. En el año 1610 nació María Ana, que sería el estriz consorte de Baviera. En 1611 nació Cecilia Renata, que sería reina consorte de Polonia. Y en el año 1614 nació Leopoldo Guillermo, el cual sería un reconocido militar y religioso austríaco. El matrimonio tuvo un total de siete hijos en común. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, Fernando cada día estaría más involucrado en la política del Sacro Imperio Romano Germánico. Llegan a permanecer en medio de las disputas y de las tensiones que fueron surgiendo entre sus primos, el emperador Rodolfo II y el archiduque y Matías, ejerciendo en muchas ocasiones como mediador entre ambos hermanos. El duque se iría ganando la confianza y el aprecio de su primo al emperador Rodolfo, estando en muchas ocasiones a su lado. Es por ello que muchos empezarán a verle como su futuro sucesor. Fernando temía que su acercamiento con el emperador fuese usado en su contra para ser acusado por el resto de sus primos de querer apoderarse de la corona imperial y de los dominios de la Casasburgo. Por esa razón, él participó en un pacto secreto que llevarían a cabo los hermanos del emperador Rodolfo para obligar al gobernante a reconocer a su hermano Matías como su heredero. Durante la Dieta Ratisbona, celebrada en el año 1607, el emperador quiso contar con la participación de Fernando y él le nombró como diputado, además de una posición privilegiada durante la Dieta. Algo que sería visto como un trato favoritismo por tener descendencia a diferencia de los hermanos del emperador. Algo que daría continuidad a la Casasburgo. El trato de favor que recibió el duque por parte del emperador no le gustó para nada a su primo Matías, quien se acabaría rebelando contra su propio hermano. Y gracias al apoyo de la familia Habsburgo, Rodolfo II sería considerado como un gobernante desequilibrado por sus problemas mentales y que tenía que ser ayudado constantemente por algunos parientes suyos a la hora de gobernar su vasto imperio. Así que en el año 1608, Matías intentó arrebatarle el poder a su hermano el emperador. Pero Rodolfo logró retener la corona imperial y el trono de Bohemia. Aunque se vería obligado a cederle a su hermano Matías el reino de Hungría, algunos territorios austriacos y Moravia. Mientras Fernando se encontraba en la ciudad de Isbona y en medio de aquellas luchas de poder, falleció su madre, la duquesa viuda María Ana de Baviera, siendo a muerte muy sentida por Fernando, debido a que su madre era su principal apoyo y una de las personas más importantes de su vida, siendo su progenitora quien había moldeado su carácter y la había inculcado sus ideales, especialmente su fanatismo religioso. Tras vivir tal pérdida, el duque se centró en seguir extendiendo el catolicismo tanto en los dominios austriacos como en los estados alemanes, uniéndose así a la liga católica. Fernando se mostraría neutral ante las disputas y las tensiones que existían entre sus primos, aunque se intentó mediar entre Rodolfo y Matías para que estos se reconciliasen, algo que le sería imposible. El emperador Rodolfo se negó a reconocer a su hermano Matías como su heredero. Incluso llegó a conserrar la idea de nombrar como su heredero al hermano pequeño del duque Fernando, el archiduque Leopoldo, por quien sentía un gran cariño. El joven y ambicioso Leopoldo llegó a reunir un ejército de mercenarios para ayudar al emperador Rodolfo en su lucha contra Matías para proteger el reino de Bohemia. Pero ante su inexperiencia y un giro de los acontecimientos, los mercenarios se acabarían descontrolando y lucharían en contra del propio emperador, algo que ocasionó que Rodolfo perdiese el trono de Bohemia en el año 1611, pasando dicho trono a su hermano Matías, además de que perdió casi todo su poder. Mientras se iban desarrollando esos conflictos entre hermanos, Matías ser elegido como rey de los romanos, es decir, como el futuro heredero de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1612 falleció el emperador Rodolfo, así que Matías se convirtió en el nuevo emperador del Sacro Imperio. El nuevo gobernante nombro a Fernando como gobernador de la Alta y la Baja Austria, además de gobernador de Hungría. En el año 1616 su esposa Mariana falleció a causa de su pésima salud, siendo a muerte muy sentida por el duque. Ante la falta de descendencia del nuevo emperador, Matías empezó a preocuparse por la sucesión de los dominios de la Casasburgo, debido a que el rezo de sus hermanos varones no tenían descendencia, así que empezó a ver a Fernando como el posible heredero de la Casasburgo. Pero pronto, el rey Felipe III de España reclamó los derechos sucesorios sobre el reino de Bohemia y Hungría tras la muerte del emperador Matías, por ser hijo de la hermana de éste, la reina Ana de Austria. Así que la sucesión quedó en duda por algunos años, hasta que en el año 1617 el emperador Matías enfermo de gravedad. Así que para asegurar la sucesión de Fernando como rey de Bohemia, el emperador Matías decidió ceder la corona de Bohemia a su primo, celebrándose la dieta de Bohemia, donde la nobleza protestante se mostraría en contra del duque de Estiria, ya que si se sentaba en el trono de Bohemia tenía más posibilidades de ser el futuro emperador del Sacro Imperio. Tras una serie de negociaciones y con el apoyo de la nobleza católica, finalmente Fernando sería reconocido como el nuevo rey de Bohemia, celebrándose su coronación el 29 de junio de 1617 en la Catedral de San Vito, en la ciudad de Praga. Lo mismo ocurriría con el reino de Hungría. El emperador Matías convocó en el año 1617 la dieta de Hungría, donde la nobleza católica reconoció a Fernando como su nuevo rey, siendo coronado como tal el 1 de julio de 1618. La figura de Fernando como rey de Bohemia y de Hungría no sería bien aceptada por la nobleza y por el pueblo protestante, que pronto iniciaron una serie de violentos levantamientos en contra del nuevo monarca y contra la nobleza católica, siendo este uno de los principales motivos para que estallase la guerra de los 30 años en el año 1618, una situación que sería aprovechada por el príncipe de Transilvania, Gabriel Betén, para iniciar una invasión al reino de Hungría. Además de que el duque Carlos Manuel I de Saboya mostró su apoyo a los rebeldes bohemios con la intención de reducir el poder de la Casasburgo. Durante aquellos levantamientos, Fernando recibió el apoyo del papado y de su primo, el rey Felipe III de España, quienes le ayudaron económicamente para poder costar los gastos de la guerra contra los rebeldes protestantes, además de recibir apoyo militar. En el año 1619 falleció su primo, el emperador Matías, así que su otro primo, el duque Maximiliano I de Baviera, le animaría a adoptar una política más agresiva contra los rebeldes protestantes, iniciándose una serie de conflictos y de asedios donde los rebeldes bohemios serían derrotados durante la batalla de Sablat. Mientras se llevaban a cabo tales conflictos, los rebeldes bohemios le ofrecieron la corona de bohemia al elector Federico V del Palatinado, quien a su vez intentó convencer a los demás electores para que eligiesen al duque Maximiliano I de Baviera como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero aquel duque bávaro se negó ante tal candidatura, y Fernando acabaría siendo elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Fernando II, el 28 de agosto de 1619. Para entonces, Federico V del Palatinado ya había aceptado la corona de bohemia, siendo coronado como tal el 4 de noviembre de aquel mismo año, bajo el nombre de Federico I de bohemia. Fernando pronto buscó aliados para intentar expulsar de Hungría al príncipe de Transilvania, Gabriel Betten, y de bohemia al rey Federico I, recibiendo el apoyo de Sajonia, Baviera, España y Polonia, además de la Liga Católica Alemana. Pese a que el rey Luis XIII de Francia intentó convencer a Fernando para que mediase con dichos gobernantes enemigos y con los rebeldes protestantes. El emperador se negó en rotundo y solo estaba dispuesto a recuperar sus dominios por la fuerza y sometiendo a los rebeldes. Finalmente, el 8 de noviembre de 1620, los rebeldes bohemios fueron derrotados durante la batalla de la Montaña Blanca, sometiéndose a los protestantes bohemios y estableciendo el catolicismo de nuevo en el reino de Bohemia. Además de ser derrotado el rey Federico I, volviéndose a sentar Fernando en el trono de Bohemia. Tras recuperar el control del reino de Bohemia, el emperador adoptó medidas muy severas con los rebeldes bohemios y sus aliados, los cuales acabaron siendo juzgados y 27 líderes de aquellas revueltas serían ejecutados públicamente, además de que se confiscaron los bienes y las propiedades a más de 400 nobles y burgueses bohemios, aparte de prohibir que los eclesiásticos protestantes permaneciesen en dicho reino. Mientras se aban a cabo tales medidas en Bohemia, Fernando llegará a una con el príncipe de Transilvania, Gabriel Betten, quien acabará renunciando a su idea de ser rey de Hungría, a cambio de una serie de territorios que le serían entregados por parte del emperador. Aunque no tardaron mucho en surgir nuevas tensiones entre ambos gobernantes, debido a que el príncipe de Transilvania deseaba casarse con a las hijas de Fernando, algo que el emperador se negó en rotundo. Mientras todo esto iba pasando, nuevos problemas irían surgiendo para el gobernante, ya que ante tantos conflictos, el emperador se quedó prácticamente sin dinero para poder pagar a sus mercenarios, así que les pagó como pudo, entregándole los bienes y las propiedades confiscadas de los rebeldes bohemios. Al estar las arcas imperiales prácticamente vacías, surgió dentro del Sacro Imperio una notable crisis económica y social, que acabaría ocasionando que las clases más bajas quedasen aún más empobrecidas y que sufriesen de grandes hambrunas. Tras quedar viudo, Fernando tuvo la necesidad de encontrar un nuevo casamiento, buscando a esposa que se ocupase en la crianza de los hijos del emperador y a ser posible el poder tener más hijos con ella, algo que aseguraría la continuidad de la Casasburgo. Pronto se empezó a buscar a la esposa ideal entre las princesas católicas y pertenecientes a estados los vasallos del Sacro Imperio, siendo finalmente la elegida la princesa Leonor Gonzaga, que poseía San Grasburgo por parte de ambos progenitores y era la hijada del emperador, siendo ambos primos en segundo grado. El 2 de febrero de 1622 se celebró la boda entre Fernando y Leonor en la ciudad de Innsbruck, en Austria. Para entonces, él tenía 43 años de edad en el momento de la unión, y ella 23. Su boda sería muy sencilla y apenas se celebraron festejos en honor a los recién casados, debido a que el Sacro Imperio estaba sufriendo para entonces una serie de crisis económicas. Los emperadores pronto se mostrarían como matrimonio feliz y enamorado. Fernando encontraría a su esposa, atractiva e interesante, además de que ambos compartían gustos similares, como por ejemplo la caza, el teatro y la música. Aparte de que era una pareja muy piadosa. El matrimonio no llegó a tener hijos en común, pero esto no afectaría a su relación conyugal, mostrándose siempre como una pareja enamorada, feliz y unida. Tras cerrarse su segundo casamiento, Fernando seguiría mostrándose como un emperador que buscaba venganza y castigar a sus enemigos. Por esta razón, le arrebató el título de lector a Federico V del Palatinado, entregándoselo a su pariente y aliado, el duque Maximileno I de Baviera, en el año 1623. Pero aquella decisión no sería aprobada ni apoyada por los príncipes electores ni por la corona española, que se negaron a estar presentes durante aquella ceremonia. También intentó mantener unido al Imperio Habsburgo, uniendo entre sí las distintas regiones de dicho imperio, como la Austria interior, la Baja Austria y el Tirol en un único estado. Pero esto no sería al agrado de su hermano pequeño, Leopoldo V, quien acabaría abandonando su carrera eclesiástica para casarse y retener entre sus manos la gobernación de la Austria interior y del Tirol, aunque su verdadera intención era convertirlos en un principado. Mientras este iba pasando, volvieron a surgir nuevos conflictos con los protestantes, debido a que el duque, Christian de Brunswick salió con el príncipe de Transilvania, Gabriel Betten, con la intención de invadir los reinos de Bohemia y Hungría. Pero dicho duque protestante acabaría siendo derrotado durante la batalla de Sadlun. Además de que el príncipe de Transilvania perdería el apoyo de su principal aliado, el Imperio Otomano. Así que Gabriel Betten se vería obligado a firmar un tratado de paz con Fernando II. Una vez sofocados los nuevos conflictos y las revueltas que habían surgido en el reino de Bohemia, el emperador daría más poder a los jesuitas y prohibió cualquier ceremonia protestante dentro de los dominios de la Casasburgo, especialmente en Bohemia. Además de obligar a sus súbditos a convertirse al catolicismo, obligando a muchos nobles y burgueses protestantes a abandonar las regiones austracas, algo que provocó que los campesinos se empezasen a rebelar contra el emperador. Pero aquellas revueltas serían apaciguadas en pocos meses con las tropas imperiales y las bávaras. A Fernando se le irían multiplicando los enemigos rápidamente. Desde Francia, el cardenal Richelieu, que era la mano derecha del rey Luis XIII, inició una campaña contra la Casasburgo y pese a ser un eclesiástico católico, éste envió dinero y tropas a los gobernantes protestantes de la época para que se hacen una guerra contra el Sacro Imperio, especialmente al rey Cristian IV de Dinamarca. Fernando pronto se mostraría muy hostil contra el rey danés y sus aliados protestantes, así que confió al duque Albrecht von Wallenstein el control de las tropas imperiales, las cuales invadieron las regiones los ducados y principados de Holstein, Pomerania, Mecklenburgo, Silesia y Ángel, además de iniciar una invasión al reino de Dinamarca. Los aliados del emperador pronto empezarán a temer la gran influencia y el poder que empezaba a cosechar el duque Albrecht von Wallenstein, quien estaba cosechando grandes éxitos ante los protestantes. Así que ante tales quejas, el emperador decidió apartar a dicho duque del mando del ejército imperial, entregando tal puesto al comandante de la Liga Católica, Johann Serklass, conde de Diggi. En el año 1631 se vivió el saqueo de Magdeburgo, una ciudad alemana que fue asediada durante seis meses por las tropas imperiales y la Liga Católica Alemana. Pero cuando la ciudad cayó, sus habitantes protestantes fueron masacrados, llevándose a cabo una gran matanza de civiles. Los éxitos de las tropas católicas durante aquellos conflictos e invasiones ocasionaron que el bando protestante buscase el apoyo del rey Gustavo II Adolfo de Suecia. Y esto ocasionó que se librase en el año 1631 una de las batallas más importantes de la guerra de los 30 años, la batalla de Brittenfeld, donde el bando protestante conseguiría una gran victoria, acabando así con la buena racha de las tropas católicas. Pese a las derrotas que sufrió el bando católico, en el año 1634 obtuvo una gran victoria durante la batalla de Norlingen, algo que debilitó bastante a las tropas suecas y aumentaría el poder del bando católico. Ante esa situación, Francia se uniría a la guerra como aliada de los protestantes, ya que pese a ser una nación católica, la crona francesa deseaba la caída de la Casasburgo. Fernando se mostró bastante preocupado ante el hecho de que Francia se uniese a aquellos conflictos, ya que sería una poderosa aliada para el bando protestante. Así que firmó un tratado de paz con la mayoría de los estados protestantes del Sacro Imperio, conocida como la Paz de Praga de 1635. Pero este tratado no pondría fin a la guerra de los 30 años, la cual continuaría hasta el año 1648, pero así establecería una tregua entre católicos y protestantes. El emperador se encontraba ya muy enfermo para entonces y apenas podía hacer frente a la gobernación de su vasto imperio, siendo constantemente ayudado por sus consejeros y por su hijo Fernando, quien era ya por aquel entonces rey de Hungría y Bohemia. Finalmente, Fernando acabaría falleciendo a causa de su mala salud el 15 de febrero de 1637, a los 58 años de edad en la ciudad de Viena, en Austria, y su hijo Fernando acabaría siendo elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Fernando III. Los restos mortales de Fernando II descansan en la catedral de Gras, en Austria, mientras que sus entrañas fueron depositadas en la catedral de San Esteban, en Viena, y su corazón en la crita de los corazones de la iglesia de los Agustinos, de Viena, en Austria. Fernando sería un hombre que se crió en un ambiente demasiado piadoso, estando constantemente rodeado de fervientes católicos, que verían a los protestantes como una gran amenaza. Es por esta razón que vería todo aquel que no fuese católico como un gran enemigo, tanto para él como para su familia y sus dominios. Él sería un hombre muy familiar y ejerció por mucho tiempo como mediador, intentando siempre el mantener a la familia Osburgo unida. Aunque la rivalidad y la ambición de alguno de sus parientes no se lo pondría nada fácil. Este emperador pasa una buena parte de su vida de conflicto en conflicto, sumergiéndose completamente en la guerra de los 30 años que tanto afectó a su imperio. Una guerra que dividió aún más al pueblo del Sacro Imperio y de los dominios de la Casasburgo, además de vivirse muchas pérdidas humanas y crisis tanto económicas como sociales. Fernando estaba realmente cegado con la idea de extender el catolicismo por todos sus dominios, teniendo como fin el acabar con el protestantismo que tanto se estaba expandiendo dentro del Sacro Imperio y del Imperio Osburgo, pero se acaban encontrando con una gran resistencia por parte de la nobleza, los electores y los príncipes protestantes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado al ganador del sorteo privado y a las cuatro primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Alberto García, Isabel Párraga, Scotty Eli, Silvia Cristina Monroy, Lelani Torres, Fabiola Serruto y Víctor Pérez. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!